La parte que hoy culmina precisamente el tercer donatón doy de corazón en el municipio de Iguauchinango, donde Educación Especial coordinó actividades los días pasados. Dentro de las mismas se otorgó un reconocimiento a Carlos Alfredo Lechuga Chavarría, Marisela García Cruz, que tienen discapacidad de lenguaje, por su participación en las Olimpiadas Nacionales de Asistismo, con un segundo y primer lugar respectivamente. La supervisora de la Zona Escolar 01 de Educación Especial, Angélica Salas, agregó que el objetivo de este donatón es que la sociedad serrana incluya a personas con discapacidad o actitud sobresaliente en las actividades y trabajos cotidianos, así como la recaudación económica para el desempeño de las labores de las instituciones educativas de la región. Dentro de las actividades hubo en el marco deportivo carreras de relevos, demostración de baloncesto en silla de ruedas, números artísticos, así como una conferencia impartida por el país de psiquiatra Guillermo Bazán, del Centro Estatal de Salud Mental, donde destacó que el déficit de atención con hiperactividad en menores de 6 a 9 años es alarmante, pero que los padres y madres no toman conciencia y solo los etiquetan como niños latos.